Música Te quería decir hasta mañana. Bueno, hasta mañana. ¿Cómo te llamás? Lucía. Yo soy Madelon. ¿Hace mucho llegaste? No, ayer. Sí, nosotros llegamos hoy. ¿Todos hacemos una vuelta? Tengo que entender que la escuela está a hacer cosas conmigo. Me digo que ustedes no van a querer hacer nada en todas las vacaciones. A ver si yo te lo diré. Te voy a buscar a estar tirada en el piso ahí con los tipos en la vuelta. Mirá cómo está. No tenés ni idea. Sí. No Tenés ni idea.